Cuando explosivo, ya que las autoridades habían recibido información de que habían sido introducidos en un intento de fuga, se realizó una requisa en el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación, que se conoce con el nombre de Cerezo. El procedimiento se realizó en el pabellón destinado a personas privadas de libertad que se identifican con el PCC, Primer Comando Capital, la Organización Terrorista Narcotraficante Brasileña. Con participación del personal del GEO, Agrupación Especializada, con un CAN, un guía y el personal explosivista de la FOP. No hallaron los explosivos que buscaban, pero encantaron gran cantidad de moños de marihuana, moños de cocaína, celulares y armas blancas. Presumiblemente, el CAN en el Cerezo había explosivos que podían propiciar el escape de los internos. Es así que el día de hoy se hizo un procedimiento. Tuvo resultado negativo en cuanto al hallazgo de explosivos, pero sí se encontró drogas, ya sea cocaína, también marihuana. También teléfonos celulares y unas blancas, y unas partes de las evidencias fueron transmitidas a la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía y lo que es drogas que era con nosotros, a ganar ganación para la investigación. 185 moñitos de cocaína, totalizando 83 gramos. Luego 360 dosis de marihuana picada, 122 gramos. Y también prensada con una cantidad de 302 gramos. Son todas las evidencias de drogas, por lo menos, que fueron encontradas. Además, más de 30 teléfonos celulares, como les dije, esos fueron remitidos a la Unidad de Crimen Organizado de Asunción, la Fiscalía. ¿Van a tratar de localizar los explosivos o no existen explosivos? No sabemos, ¿verdad? No sabemos en el lugar que se hizo la requisa, en los pabellones que se hizo la inspección, no se encontraron. ¿Y quiénes son los que aparentemente se quieren jugar? ¿Los del PSC? Bueno, hay información que tengo que mantener en reserva todavía ahora, no puedo todavía compartir con ustedes.